La ortodoncia invisible es un sistema de aparatos que se quitan y se ponen y que en principio consigue que te puedas hacer un tratamiento de ortodoncia sin que se note tanto. Existen aparatos de ortodoncia invisible por adentro de la boca, que se llaman linguales, y existen aparatos de ortodoncia invisible que se quitan y se ponen, que era lo que mencionaba antes.